Es uno de los atractivos más importantes de la zona. El sector cordillerano de San Clemente registra alta cantidad de nieve y concita gran interés de visitantes. Un proyecto buscaba habilitarlo como parque. La licitación no tuvo oferentes. No existió inversión privada con respecto a poder adjudicarse esta licitación, pero sin lugar a duda este fue un salto que vimos como servicio, puesto que jamás se había hecho este intento de poder materializar inversión privada en ese sector que estamos hablando de la cordillera de San Clemente. Fracaso de un proceso que no se repetirá, pese a la evidente necesidad de urbanización mínima del potrero de Loguirre a un costado de la ruta CH-115. Aquí adjudica el gobierno la falta de interés. No hay que desconocer de que el sector de la cordillera de San Clemente es un sector que carece de inversión pública. Carece bastante de inversión pública en el sentido de poder tener alcantarillado, iluminaria, entonces eso también encarece a la inversión privada. Iniciativa que podría aportar a la red de comercio local y con ello reducir, eventualmente, la tasa de desempleo que en el último trimestre alcanzó un 6,6%. Un centro invernal frente a Talca hace que el desplazamiento de gente, tanto nacional como internacional, tenga que pasar por las distintas comunas de la región del Mable. Eso beneficiaría directamente a nuestro comercio. Partir por alguna hostería o algún hotel y algunos centros comerciales que tengan relación con los artículos invernales. Parque de nieve que originalmente no prosperó, pero que podría traducirse en un proyecto piloto a cargo de la municipalidad. En un comienzo y en esta temporada invernal nosotros nos estamos preparando con nuestras brigadas para tener los baños habilitados, tener ahí personas que nos ayuden a potenciar el turismo. Hay unas zonas que son más o menos peligrosas, también tener la señalética pertinente, pero el acompañamiento de nuestros equipos, obviamente, y una brigada invernal comprometida nos va a ayudar mucho. Negociación que todavía está en proceso entre bienes nacionales y el municipio. Parlamentarios de la zona plantearon sus aprehensiones ante un proyecto calificado como necesario. Lo que no creo que sirva es entregarle esta concesión a la Municipalidad de San Clemente, porque ya está acreditado que cuando los municipios muchas veces absorben la administración de estos sectores y de estos lugares, no se logra el objetivo planteado. Yo esperaría que sea un privado que tenga que cumplir con estándar correctos para poder entregar un servicio turístico de calidad a los visitantes de la cordillera de la región del Maule. Por sobre todo un llamado a las autoridades regionales para que hagan todos los esfuerzos y podamos tener un centro invernal que sea un punto de atracción de turistas en nuestra región del Maule. Y por cierto, a las autoridades vinculadas al turismo, un mayor esfuerzo, una mayor promoción para que efectivamente tengamos interesados e invertir en nuestra región. Centro turístico que seguirá siendo un sueño para un sector que cada invierno experimenta alto flujo de visitantes que llegan a conocer atractivos como el Paso Pehuente y la Laguna del Maule.